La leyenda de la jarjacha La leyenda de la jarjacha es una de las leyendas más populares del altiplano del Perú y también de Bolivia. Nuestros abuelos nos cuentan que eran personas condenadas por Dios por haber cometido el pecado del incesto. La condena es convertirse en un animal, puede ser en una llama o a veces hasta en una llama de dos cabezas. Por los años de 1990, más o menos, también tomaban la forma de oveja y hasta de un perro. La jarjacha físicamente adapta distintas formas según las historias. Aunque la más popular es de la mitad hombre y de la mitad llama, que merodean en las noches en busca de sus víctimas. Ellos pueden hipnotizar a sus víctimas con solo verlos fijamente a los ojos, para luego arrancarle la cabeza para comerse el cerebro. Este ser aterraba a los pobladores de la serranía con un grito tenebroso. De donde dicen que proviene su nombre. Cierto día, un señor que vivía en las riberas del río, que se dedicaba a pescar todos los días para su pueblo en la sierra, se atrevió a aventurarse en un bosque que quedaba a dos horas de su pueblo, porque le habían contado que allí obtendría más alimentos, y aquel lugar era virgen. Así que agarró su machete y su rifle y se fue en busca del alimento. Mientras caminaba, se dio cuenta que lo estaban observando, y dentro de las sombras vio un animal con forma de llama y se preguntó, ¿Qué hace una llama en este lugar? Se puso a pensar y exclamó, ¡Ah! Puede ser que sea el Jarjacha, porque en su pueblo hablaron de él, y de repente se escuchó una voz gruesa, ¿Qué haces aquí? Este territorio es mío, ¡Lárgate o te mataré! El hombre le respondió tembloroso, ¡Déjame largarme y no le contaré a nadie! Pero para el hombre ya era demasiado tarde, el Jarjacha lo había mirado con sus ojos, y el pobre hombre comenzó a convertirse en una estatua y gritaba, ¡Dios mío, sálvame! ¡Dios mío, sálvame! Y de repente, el hijo mayor lo había seguido, y agarrando el machete le cortó la cabeza para salvarlo, pero ya era demasiado tarde. El hombre, en sus últimos suspiros, le dijo a su hijo, ¡Te quiero y nunca te odié! Su cuerpo descansó en brazos de su hijo. El hijo regresó al pueblo con todo lo que había sucedido. Los pobladores lloraron la muerte del hombre, y para recordarlo siempre, en la tumba del hombre le pusieron el hombre que murió queriendo salvar a su pueblo. Y desde ese día, fue recordado como un héroe. Bueno, mis amigos, ya saben, si están por la sierra, por las alturas, y ven un animal, una llama, o ya sea un perro, que hace este sonido, Corran, puede ser el jarjacha. Bueno, mis amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal, y compartan el video a sus amistades. Muchas gracias por seguirme. Bendiciones para todos.